¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Sábado, sábado, mi querida Erika! ¡Hola, Julie! ¿Cómo están? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Hola, Michele! ¡Hola, Michele! ¡Y las agarra! ¡Se las aventamos a este lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo están toda la gente que está sintonizando Televisa del Golfo Canal 4.1! Ya saben que para nosotros es un placer amanecer con usted! ¡Yo pensé que amanecer, de amanecernos! ¡De decir, oh! ¿Cómo te portaste este fin de semana? ¡Me he portado, mija, mal! Ya ni me preguntes, porque hoy me voy a Huecutra, pero me he portado muy mal. La semana pasada estuvimos en México, mi querida Erika, y bueno... ¡Pachangón! ¿Fue evento político? No, no fue evento político, mija, pero era un evento privado, camaradas y no camaradas, te quitas todo, te vale gorro, pues no estás en Tampico, nadie te conoce, ni quien diga nada, mija. Andas descalzo por todo, el ángel de la independencia, y no pasa nada. Fue en un cuadro chico, pero bueno, muy contento, muy feliz a la gente que está en México, les mandamos un saludo, y a la gente que ya está con nosotros a través de Televisa del Golfo Canal 4.1. Bienvenidos, hoy sábado, 9 de octubre, año 21. ¡Ah! Ya se acerca. ¿Qué va a haber? ¿Cómo que qué va a haber, mija? ¡Octubre, mamacita! ¡Oye, bueno! ¡Octubre! Estamos en el día de la lucha contra el cáncer, que es muy importante, y no deben de olvidar, y ánimo a todas nuestras hermosas mujeres que luchan día con día, que no deben de dejar de luchar, de ser perseverantes, que la vida es bonita, que siempre hay que buscarle el lado positivo, y que nunca deben de aflojar. ¡Nunca deben de aflojar! ¡Claro! Y ahora sí que yo le comentaba a mi pato hace días, le comentaba yo, patito, toco madera, pero le decía yo, si algún día yo llegara a tener cáncer. ¡No, no, no! O sea, le dije yo así, porque es que mira, ahorita estamos bien y al rato no sabemos qué onda. Pero pues hay que echarle ganas, hay que salir adelante, hay que apoyarnos, hay que decir yo puedo, quiero salir de esta, y vamos a poder. No tengo nada hasta ahorita, gracias a Dios, pero bueno, no estamos... Y hay que invitar a toda la gente a checarse, tanto hombres como mujeres deben de checarse, no solo el cáncer de mamá, no solo eso. En los hombres también hay, mija. En los hombres también hay. Un porcentaje menor, pero sí lo hay. Hay un 15%, mi querida Arica, yo vi unas encuestas y yo le dije a Pato, a mí encantado de hacerme cualquier tipo de examen. Claro, no más que va a estar... Bueno, no lo sé, ¿verdad? Pero así como que... No entran. Toma, así, no. No, así entran. Así como que... ¡Sí entran, chino! Pero bueno, vamos a practicar. hay una clínica, hay una clínica que te hacen eco, así como embarazo. Está en lo que es ese, la avenida Las Torres, ahí al ladito casi, 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 pegado al panteón del Jardín del Rosario, ahí está la clínica de cáncer de mamá. ¡Oh, sí es cierto! Ahí te hacen el examen, ahí te hacen todo, llueve la vez a Pato. Ese chequeo está muy... Pero es un chequeo muy doloroso, dice mi Pato. Pero bueno, mi gente. Es que pues, bueno, ya no se acostumbra tanto... Pero sí, todavía lo hay. Ahora hay unos procedimientos, claro. Unos aparatos padrísimos que hay en clínicas, obviamente, pues un poquito más elevados de costo. Pero la verdad es que en la salud no hay que escatimar. Así es. Y más cuando, y si tienes, hay que ser también, porque hay gente, mija, que lamentablemente, pues, somos proletariados, pues no tenemos el pesito para hacer ese tipo de exámenes. Sí, claro, claro. Pero hay que conseguirlo, hay que apoyarlo, mi gente hermosa. Hay campañas. Así es, hay campañas. Hay campañas, y hay que estar sobre de ellas. Exactamente, esa es la recomendación que tenemos de salud para todos ustedes. Todos los sábados les vamos a dar una recomendación. ¿Qué tal? Sí, doctor. Mija, trabajo, trabajo. Debería de venir Farmacia y La Fe con un doctor. Ya estamos en eso, mi querida Erika. Tú no te preocupes. Próximo sábado ya estaremos sobre ese tema. Pero bueno, hoy la música en vivo, mi querida Erika. ¡Ay, me encanta! Cerquita de ti, Chino, por favor, ya la tenías, papá. ¿Sí? Chícala, Chino. Chícala. Súbele, compadre. Hoy, hoy nos acompaña directamente. ¡Ah, Luis Padilla! ¡Ya entendí! Directamente, pero, este, Toño, dale, dale, sorriso, dale, hazte para acá, compárate para acá. Para que acerquen y compárate, es que está ahí hasta el día. Él es su vecino, mija. ¡Luis, dinos quién es! ¡Luis, cántale, Luis! ¡Bonita! Ya te la sabes, ya te la canta. Tú cántala, sácalo del tronco pecho. Ahorita, ahorita voy a cantar con, eh, Luis Padilla, voy a hacer un dueto, mija. ¡Ay! ¿Alguna vez? Voy a, voy a cantar la de La Llamada. La Llamada. ¿Hay unos fotos que hice, Luis Padilla? Hay un tema también que me gusta de, de la firma, que se llama la de, eh, amigo mío, sé que soy, es la que cantaba. Es el que la cantaba. La cantaba Ana Gabriel. Y, Límite, esta delicia Villarreal también. Con la amiga mía, sé que estoy quitando. el aprazón es perreza, es el que la cantaba. hola. Y include, igual que un niño debe ir, Es tu suerte, si solo还有 cuatro, así confirmarás loático. Y, Aquí se va a hacer la ruende, aquí se va a hacer el run run y no, no. Bueno, no llegues con las manos vacías a la casa de la suegra, así que llega. Ah, yo pensé que era otro lado, mija. ¿Dónde? No sé, ¿dónde tengas la cita? ¿En el pico detrás? Claro, mija, de postre, te puedes llevar un paí, yo me lo he llevado. No sé, yo creo. Cuando salgo aquí ya le va, a las martes y jueves, lo que sobra me lo llevo para allá, mija. No llega a la casa, pero llega a otro lado. ¡Cállate, no digas eso! No pasa nada. ¿No? No, ¿por qué va a pasar? No, ven. Es que lo bueno es compartir, yo es que soy compartidor. ¿No ven las grabaciones? ¡No modo! ¿En tu casa no ven las grabaciones? No, no me importa. Minchuladas, nosotros siempre recomendando lo mejor, panadería, el mejor pan. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Déjese al alcance de los niños, el mejor pan para todos ustedes, vamos, vaya. Pero vamos a disfrutar del mejor pan. Sí, Minchuladas, lo mejor. Y déjese al alcance de todas las personas que quieran algo delicioso, el mejor pan. Minchuladas. Muy bien, el mejor pan. Bueno, pues seguimos con más de las recomendaciones, con más de las cosas. Que le vamos a estar mencionando este día tan hermoso. Uy, es un día soleado, un día como para disfrutar, no como el sábado pasado, mija. No, no, estuvo muy crítico. Aparte, qué bárbaro, es que todo se inunda bien rápido. Sí, verdad. Y luego hay que reforzar todas las casas. Oye, se están haciendo muchos socavones. ¿Por qué será? Pues es que tenemos una zona muy húmeda. Eso es lo que pasa. Tenemos una zona muy húmeda. Estamos Tampico, Madero, Altamira, mi querida Eri. Y yo ahora que fui a volar hace poquito, mija, veo que Tampico, Madero, está rodeado de lagunas, del mar, del río. No, volteas a tu derecha, agua. Volteas a tu izquierda, agua. Volteas para atrás y agua. Agua, por todos lados está el agua. No, no, está canijo, está crítico. Así que hay que seguirse cuidando y hay que cuidar también la contaminación, la basura. No la tiren por la ventana, no se pasen de listos. Ya los he visto. Vienen uno atrás y avientan la basurilla. Fíjate que a mí me ha pasado igual, tengo una vecina, tengo una vecina, una, dos, la tercera casa, vecina. Hay un lote baldío al lado de tu casa, mija, y siempre estoy al pendiente. Hay que comprarlo, Yuli, hay que comprarlo. Siempre estoy al pendiente, hablándole a la gente de servicios públicos, que nos atiende muy bien. ¿Cómo se llama el de la colonia? Es que... El que hace todo el pandero. Lo que pasa es que siempre estoy al pendiente de que todo esté limpio. ¿Por qué? Porque me gusta vivir dentro de la limpieza. Ajá, el presidente de la colonia que pasa. Si el terreno y la calle está limpia, habla bien de nosotros. Colonos. Cuando yo estaba en la borreguera, pues allá no podía mandar, mija. No, o sea... No podía mandar, porque el aborre era guerra de bocinas el 24 y el 31. Ajá. Era guerra de bocinas. Tú también, tú también. ¿Tú te incluyes ahí? No, yo me zapaba de ahí, mija. Tú te comportabas. El 24 y el 31 me iba. ¿Y ahorita tú eres el de las bocinas? No, no, tampoco. Sí, 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 sí soy. Pero bueno, vecinos, por favor, el camión pasa, tiene determinados días y determinadas horas para pasar. Vaya, me deja un colchón, una televisión. Ay, no manches, oye, eso se dejan en otro lugar, eso no se los lleva el señor de la basura. Que por cierto, un abrazo y un beso a todos los que se dedican a limpiar nuestras calles. Ya borré todas las fotos, ya borré todas las fotos, aquí te las mostré, me dice Patricia, mira, mira quién fue el y que ya sé quién es, la tengo identificada, la tengo grabada. ¿Vamos a meterle una gallina negra? No, mija. Ándale, vamos, nomás para que se asuste. No puedo hacer el mal. Pero nomás es para que se asuste. No. Qué aburrido. No, mija, no, 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 mejor le doy un pato, mija. O le regalo un bosque. ¿Para que se pierda? Cochina, no hay que ser cochinos, de que verdaderamente las alcantarillas se tapan, por la lluvia y... Nos vamos a matar para el primero de mayo, mija, hay que rediquen, hay apelado Veracruzano. ¿Qué? Que se mantiene porque vaya a aquel... ¿Pero lo dices por Luis Parilla o por... No, no, por el... Por el locutor. Entre el primero de mayo, mija, no, eso no va a tener hecho nada. Oye, ¿trabajarán juntos esa araña esta que me cae gorda también? No sé, mija, no sé, no sé, pero ¿sabes qué? Vamos a la música, vamos a la música. No, mejor poco de música. No, vamos a caer en discusiones ni nada de esto. ¿Cuál sigue? Se llama... ¿Cómo? Mario Bros. Vámonos. Esa es la cumbia de... ¡Chismes! ¡Qué escándalo! ¡Señores, sí, señores! Así es, hay mucho escándalo dentro de la parándula del regional mexicano, mi querida Erika. Le estoy platicando a Julio que Luis Ángel el Flaco se va a presentar en el rodeo Texcoco el 16 de octubre de la Ciudad de México. Y ahorita me están platicando todos los chismes, que cuéntame. Es que Calibre 50 se integra también, mi querida, pues ha habido muchos problemas, muchas broncas. A lo mejor de dinero. No lo sabemos. No es más que... Bueno, parte de todas las agrupaciones, mi hija, siempre se desprenden, obviamente, por la lana. Es que también son un chorro, ¿no? Es que tú eres el cantante y eres el todo, y los demás también quieren lo mismo, quieren el mismo pastel, pues no se puede. Es que es una agrupación, sin la batería, no está la guitarra, si no está la guitarra, está... El señor Muñoz ya quiere, quiere hacer, quiere hacer, señor Muñoz quiere ser solo, mi hija, ya. Ya, ya lo dijo, ya, 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 ya está poco, ya no mataba de que se acabe el contrato y tantán y se va a lanzar a la estrella todo el Solimán. Para ganar más la getta, como el flaco, como todos los que están haciendo ahorita, casi, obviamente, por decir, Julián, pues es Julión y su banda, su nordeño banda, pero pues, o sea, así es. Pero no todos tienen la carisma para levantarse individualmente. Ya ves que este Iván también de duelo acaba de sacar temas de mariachi, así como lo hizo en su momento Beto Zapata también. Bueno, es que esos ya, o sea, como que ya estamos casados con sus caras, con sus voces, y obviamente que la música ha marcado nuestra trayectoria de vida, o sea, totalmente. Entonces, yo creo que por eso lo seguimos, pero hay personas, hay agrupaciones que individualmente no me encantan. Exactamente, mi querida Erika, pero bueno, ¿qué pasó con mi Julio Preciado? Que se salió de la banda El Recodo y se fue por su lado, bueno, pues ahí sigue, pero bueno, esto está malito. ¿Qué pasó con el Mimoso? Ándale, también. También, ¿qué pasó con la gente de la banda MS también? Casi la mayoría de las agrupaciones que pegan en su momento, que traen sus avistas al rato también se van. ¿Sabes lo que pasa? Es que quieren juntarse para luego despuntar y luego quieren así mantenerse acá en... ¿Qué pasó con Lupe Esparza igual? Lupe Esparza también se salió de Bronco y luego ya se juntaron y ahí está otra vez Lupe Esparza con Bronco. ¿Y qué terminó? Vuelven a la casa. Vuelven a lo mismo, vuelven a la casa. Porque ven que no funciona, es como mi marido y yo, él tiene el dinero, yo tengo la carisma, ¿saben? Para hacer negocios. ¡Ay, qué bárbaro! Es que así pasa. Así pasa. Hay como las empresas, dice uno, bueno, yo tengo la visión y está el inversionista. Así es, así es, así es. No se puede todo así nomás. Muy bien, así es mi querida Erika, bueno, es parte de lo que está pasando entre el regional mexicano. Oye, ¿no se ha sabido nada de Vicente? Vicente Fernández. Supimos del hijo que se agarró una guarapela. Ah, pues es que ya tenía ganas, es como todo. Es para calmar el dolor. Tienes la presión, tienes el estrés, y pues papá malo, ya no es lo mismo, Cuquita, pues en su rollo. Y pues ya sabes, ya le hablé a doña Cuquita, ella dijo que pues no, pues que cómo. Lo que pasa, pues ya el señor, ya está, ya está en el rancho, lo que dice que ya está en el rancho. ¿Ah, sí? O sea, ya no está en el hospital. A lo que sé que ya lo sacaron de esta semana del hospital, a lo que supe, de veras. ¿Ven? Julio todo se lo sabe. ¿Y tú? ¿Aquí te cuesta? No, pero yo quiero la de Tony. Espérate. Míralo, mira, mira. ¡Cántale, cántale, Mili! Cántale el derecho y el revés. Y luego te echan. ¿Cuál es el derecho? Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, donde también pueden tener agua de jamaca, de horchata, ese cafecito tan delicioso que por las mañanas, a las 8 de la mañana, porque a las 8 abren y cierran a las 11 de la noche. Exactamente, almuerzo, comida, cena, en BQ, qué buen queso para todos ustedes. Disfrútenlo con toda la familia. Y bueno, por lo pronto va a hacer un corte. Y regresamos. Ya le va, ¿verdad? ¡Soy nomás! Grupo Palomo, que muy pronto lo vamos a tener en Entrevisa a Raza, porque tiene nuevo material, mi querido. Claro, Homero, mija, Homero, traigo nuevo para la Raza de Tampico. Y muy pronto promete venir a Tampico. Órale, oye, y Alejandro Fernández anduvo en Texas promocionando su gira y cantó con las Haas y así. Y el este... ¿Quién, mija, quién, mija? El gallo Elizalde. El gallo Elizalde, hermano Valentín, también, mija. También cantó una canción con... Es que ya en la parte de Estados Unidos, usted está viendo, bueno, ya hay trabajo para los artistas, mija, para los gruperos y para toda la raza. Ya viene para México también. Ya muy pronto, ya en algunos lugares estamos en semáforo amarillo. No, ya, ojalá pronto esto se acabe. Oye, ¿has sabido algo de las vacunas para los niños chiquitos? Ya, ya se están, ya se están. Ya, ya, ya viene, mija, también, ya viene la próxima semana. ¡Ay! Te vas a vacunar, Leo, y todos los chiquitillos hay que vacunarse. Mis chuladas, quiero agradecer a Valur Boutique por mi vestido súper cómodo, fresco y agradable del día de hoy. Me encanta porque lo puedes combinar con zapatillas, con mullers, con lo que tú desees. Valur Boutique siempre tiene toda la vanguardia, todo bien hermoso. Me encanta. Sé una chica, Valur, como yo. Muy bien, mi querida Erika, pues ya nos vamos a despedir agradeciendo como siempre a todos ustedes en esta mañana de sábado 9 de octubre del año 2021. Muchas gracias a la agrupación. Mi querido Oscar, zorro. Gracias, Julio. Gracias, chicos. Zorro, zorro de los teclados, allá mi compadre, Tony, Tony, Oscar, véngase, véngase, zorro, véngase. Gracias, Julio.